He preparado este video para indicarles y explicarles qué son las gafas de realidad virtual. Pues bueno, estas nos permiten tener una experiencia interactiva entre los lugares y el sitio donde estemos nosotros, de tal manera que nosotros podamos tener esa sensación increíble de poder estar en una playa, en una montaña, en un lugar hermoso, inclusive hasta con nuestra familia, sin necesidad de estar nosotros ahí. Así es, puedes dar inclusive la vuelta completa a tu alrededor, en tu entorno, y puedes observar todas las características de lo que hay ahí sin estar ahí, inclusive desde tu casa. Esto nos permite tener una experiencia fabulosa, de una manera muy barata, muy cómoda, y es una forma de poder fomentar el turismo, el turismo de una manera virtual. Pues bien, podemos grabar con una cámara especial, se suelen llamar cámaras esféricas, en los ambientes, estas cámaras graban lo que tienes adelante y lo que tienes atrás, arriba y abajo, y luego lo grabas, se edita, y puedes verlo en un visor de realidad virtual. Pues bien, hay de tres tipos, hay unos muy baratos, que son los más antiguos, que se llaman los cardboard, son de cartón, están unos que son unos como de un material plástico, que aquí pueden ver algunos, metes todo el celular dentro de ellos, y sigue las instrucciones, y puedes disfrutar de los videos de una manera muy barata, y están otros modelos más recientes, que son todo en uno, que incluyen ya el visor dentro del aparato. ¿Qué se requiere para poder hacer esto? Pues básicamente el visor es bastante barato, lo puedes conseguir en 15.000 colones, o los visores que se les mete al celular, y aquí el punto fundamental es tener un celular de gama media a gama alta, para tener una calidad de video bastante buena, y que el procesador pueda manejar video Full HD o calidad todavía más alta. Pues bien, aquí les dejo un resumen de todo eso, y espero que lo disfruten. Adiós. Buenas amigos y amigas del canal, ¿qué tal? Yo soy Marco de Fosserteam, y hoy os traigo la review de unas gafas de realidad virtual. La realidad virtual ya está aquí con nosotros, y a través de estas gafas, pues vamos a poder hacer uso de ellas. Os voy a contar mi opinión personal sobre ellas, y un poco sobre las especificaciones y demás. Os dejo con el unboxing para que veáis cuál es el contenido de la caja. ¡Gracias! 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 Os voy a empezar hablando de las gafas de realidad virtual. En el mercado hay varios modelos. Empezaron existiendo las primeras gafas de realidad virtual de cartón, no tenían ningún tipo de sujeción como esta de gomas, y tampoco tenían el acolchado. Luego han salido estas gafas un poco más modernas, y que, como digo, son muchísimo, muchísimo más cómodas, ya que gracias al ajustable y al acolchado que trae, pues son mucho más cómodas que las de cartón. Estas gafas, en concreto, además las podemos usar con nuestras gafas. Yo utilizo gafas, ¿vale? Y perfectamente me las puedo colocar y utilizarlas con ellas. Es algo que se tiene en cuenta. En cuanto al diseño, os voy a empezar hablando un poquito de él. En la parte frontal vamos a ver la marca, el logo de las gafas, con unas rejillas de ventilación, ¿vale? Ya que el teléfono va dentro a través de una bandeja que extraemos fácilmente y lo colocamos en un soporte que lleva, como veis, es deslizable y ajustable, depende qué terminal tengamos. Si tenemos un terminal de 5 pulgadas o tenemos un terminal de 4,7. Esto lo introducimos aquí, lo ajustamos y lo metemos dentro de forma muy sencilla. Como digo, esta es la parte frontal y gracias a esta rejilla de ventilación no se nos va a calentar exceso el terminal ni vamos a tener ningún problema de sobrecalentamiento, ya que va a disipar el calor por aquí. Además tiene en las partes laterales unos agujeritos también de ventilación y en este caso, en la parte derecha, para poder sacar un cable, si nos quedamos sin batería y queremos usarla, podemos acoplar el teléfono con el cable de carga enchufado y gracias a estos agujeritos puede salir el cable por aquí y llevarlo a un enchufe o a una powerbank o lo que tengamos para cargarlo. En la parte superior, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos mandos, digamos, dos controles que son los que ajustan las lentes. Las lentes que van dentro, lo que vamos a ajustar con estos controles va a ser la posición de más lejos, más cerca de la lente y digamos también a la izquierda o a la derecha, digamos a la distancia a la que tengamos nuestros ojos, pues también lo vamos a poder ajustar lateralmente. En la parte de dentro tenemos las lentes propiamente dichas y tenemos el acolchado que gracias a este acolchado pues vamos a poder disfrutar mucho de nuestras gafas por un largo periodo de tiempo y además tenemos un agujerito para nuestra nariz y luego tenemos la otra parte de las gafas que son las tiras elásticas a las que las vamos a poder ajustar primero desde la parte de arriba y luego las laterales y ya no se nos va a mover para nada. También podemos utilizar nuestras manos para sujetar las gafas y vamos a estar mucho más cómodos también ya que al cabo del tiempo, pues si igual no nos hemos ajustado bien las gafas nos puede pesar un poquito, por lo que vamos a utilizar nuestras manos. En cuanto a la bandeja donde vamos a poder meter nuestro terminal, nuestro teléfono tengo que decir de ella que se puede ajustar para teléfonos desde las 4,7 pulgadas hasta las 6. Tenerlo en cuenta a la hora de comprarlo, sí que... Pero vamos, casi todos los terminales que existen en el mercado están dentro de ese rango. Además también otra cosa a comentar es que ya sabéis que depende del terminal pues los botones de power y volumen los tienen en un lado o en otro o más arriba o más abajo pues esto no va a ser un problema a la hora de encajarlo en la bandeja ya que nos traen en la caja varios acolchaditos, varias almohadillas con las que vamos a poder ponerlas en la posición que queramos y que no, digamos, presionen esos botones de volumen o de power por lo que es un detalle que me ha gustado. En cuanto al uso, pues tengo que decir que me ha encantado, es impresionante se consigue esa realidad virtual, esa sensación de estar inmerso en el juego o en el vídeo que veamos, ya os enseñaré las aplicaciones que he estado usando. Hay multitud de aplicaciones en la Play Store yo pensaba que todavía no había muchas, pero sí que hay, hay un montón y la sensación es realmente de inmersiva, como se dice. Y la verdad que las gafas en sí lo que hacen es una función de 3D si habéis ido al cine a ver las películas en 3D que están ya tan de moda pues la sensación va a ser esa, solo que en tu casa y con estas gafas si vemos un vídeo que hay en YouTube en 3D, pues nos va a dar esa sensación incluso podemos ver películas, películas que tengamos en 3D en formato en formato que pueda reconocer nuestro teléfono pues las vamos a poder ver en 3D gracias a estas gafas. Las aplicaciones que he usado, pues he usado varios tipos de aplicaciones de juego os enseñaré ahora la que he usado de una abeja y tal que a mí me ha gustado mucho y a mi hija también y la sensación pues es bastante agradable. También he usado aplicaciones de Discovery, la Discovery VR que se llama en la que hay varios vídeos y podemos ver a 360 grados todo lo que hay alrededor. También otra de las opciones que hay gracias a YouTube es si nos metemos, buscamos en YouTube 360 VR o 360 VR nos sale un canal en el que hay un mogollón de vídeos de esta realidad virtual y gracias a una opción que nos da YouTube cuando seleccionamos un vídeo nos va a salir una opción abajo en la que es un icono de la Cardboard que se llama, que fueron las primeras gafas que salieron, las Cardboard de Google y el iconito que nos sale en la opción para seleccionar en el vídeo va a ser ese le seleccionamos y se nos adapta automáticamente lo que es el vídeo a nuestras gafas de realidad virtual. Os enseñaré un vídeo que he probado de Assassin's Creed muy chulo, realmente me ha gustado un montón y la sensación es alucinante la verdad que la realidad virtual está muy bien conseguida en estas gafas. Tengo que decir, en cuanto al precio, yo me las compré, como os he dicho antes, en AliExpress en una oferta del 11 del 11 por 17 euros pero a mí este pack no me ha venido con un mando normalmente otros tipos de packs vienen con un mando Bluetooth con el que vamos a poder controlar algunos juegos o vídeos o demás yo lo he echado de menos, os recomiendo que lo compréis el mando porque depende que juegos, si no tenemos el mando tenemos que sacar el terminal de la bandeja y pulsarlo y pues no es realmente la función por lo que con el mando lo vamos a poder controlar más fácilmente he mirado también para comprar el mando aparte en AliExpress y sale por unos 4 euros que tampoco es mucho, o sea que me lo voy a pedir porque realmente va a ser muy útil. En resumen, tenemos unas gafas de realidad virtual muy conseguidas a un precio súper bajo si vamos a regalarlas vamos a quedar como auténticos reyes ya que pueden pasar perfectamente por unas gafas de 50, 60 o 70 euros sin más, espero que os haya gustado este análisis cualquier duda podéis comentarla en el vídeo darle un like si os ha gustado el vídeo suscribiros también al canal y al de Foxer Team y nos vemos en el próximo análisis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!